Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que estén teniendo un día súper lindo, bendecido y hermoso como siempre. Bueno, en este video quiero pedir disculpas porque la semana pasada no pude subir un video y es porque estaba de vacaciones, pero ya estoy aquí trayéndoles un video nuevo y especialmente para este otoño porque por fin llegó esta temporada del año que me fascina y bueno, estaba experimentando con una uñita que me fascinó, me parece que salió súper cool, así que tenía que compartirla con ustedes y bueno, sin más rodeos, vamos a empezar para que ustedes puedan aprender. Voy a empezar este tutorial aplicando acrílico color púrpura, el cual me parece muy apropiado para esta época del año. Partiendo desde el lado izquierdo de la mitad de la uña, voy a crear una tira diagonal como ven en pantalla, no tiene que quedar perfecta, lo único es que les recomiendo que les quede delgada, ya que más adelante vamos a estar añadiendo más cositas antes de encapsular. El siguiente color que voy a utilizar es este negro, el cual voy a aplicar hacia los lados de la tira que acabo de crear. Más o menos desde la mitad de la uña voy a difuminar el color para reducir los grumos, no tiene que quedar perfecto, pero lo suficientemente plano para que a la hora de pulir no vaya a remover el diseño accidentalmente. Voy a aplicar una segunda capa de los mismos colores, lo más delgada posible para intensificar los tonos. Después de terminar esta parte del proceso, voy a difuminar este tono rosa con destellos, partiendo desde el área de cutícula hasta más o menos la mitad de la uña, y luego con un poquito de monómero voy a deslizar algunos de los destellos para llevarlos a la punta. Luego de dejar secar el acrílico voy a aplicar gel sellador encima de la tira púrpura que creé previamente y voy a curar bajo lámpara por 15 segundos. Al retirar la uña de la lámpara voy a utilizar este polvo chrome y lo voy a aplicar en toda la punta incluyendo encima de la tira de gel que acabo de agregar. Para esta parte del proceso, pueden utilizar un aplicador de sombras o la yema del dedo, solo cerciórense de frotar varias veces para lograr un terminado correcto. Voy a aplicar un poquito de monómero en los laterales donde primeramente apliqué el acrílico negro para darle el enfoque al medio, especialmente donde está la tira. El propósito del monómero es actuar como un disolvente para minimizar el efecto chrome y resaltar el acrílico negro. Es de gran importancia no tocar la tira con el monómero para no deshacer el efecto, lo cual me lleva a mi próximo punto, el cual es sellar la tira con el mismo gel sellador antes de encapsular. Luego de curar el gel sellador por 15 segundos, voy a utilizar este acrílico de escarcha al cual pertenece a mis mezclas personalizadas, y voy a aplicar una pequeña cantidad donde se encuentra la línea de división en la uña, difuminando hacia arriba y hacia abajo. Traté de dejar bastantes tomas de este video en tiempo real para que puedan apreciar más o menos cuánto tiempo me demoro en moldear el acrílico, en aplicar, en difuminar, etc. Así que espero que sea de bastante ayuda. Después de difuminar el acrílico de escarcha hacia arriba y hacia abajo, a mí personalmente me gusta acomodar las piezas de escarcha detalladamente para lograr un terminado más profesional, sin embargo, este método es totalmente opcional, ya que he tenido clientes en el pasado que han preferido dejar la escarcha difuminada sin modificaciones. Para que estas uñas sean un fiel retrato de esta temporada de otoño, estas hojitas son inevitables, o sea, de verdad que no podían faltar, así que voy a aplicar una roja, una dorada tornasol y una color bronce, y las voy a pre-encapsular con acrílico cristal para que nada se mueva de lugar. En mi opinión estas hojitas son compañeras idóneas de mi mezcla de escarcha, los colores van perfectos, así que déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes, y de paso quería decirles que mi página de internet, con el favor de Dios, va a estar lista muy pronto, más pronto de lo que ustedes imaginan, así que estén atentos porque cuando menos lo esperen, la voy a compartir con ustedes, y ahí voy a estar vendiendo todas mis mezclas. Luego de terminar con el diseño, voy a encapsular la uña completa con acrílico cristal, empleando la técnica de tres perlas. En esta parte del video no hay mucho que explicar, así que los dejo viéndola mientras que llegamos al próximo paso. Después de dejar secar el acrílico, voy a remover el exceso con mi máquina pulidora, y voy a darle la forma a las uñas con mi lima de mano. Esta parte del video también traté de dejarla en tiempo real lo más que pude, por cuanto me llegan muchas preguntas sobre cómo le doy la forma a mis uñas. Más adelante se darán cuenta que yo empiezo puliendo las uñas con mi máquina pulidora, luego le doy la forma con mi lima de mano, después vuelvo a detallar las uñas con mi máquina pulidora, y por último uso un bloque de lija. Algo que siempre hago que tengo que compartir con ustedes es revisar las uñas desde todos los ángulos posibles para evitar desniveles o grumos. Para mí personalmente una forma bien terminada es crucial, o sea, las uñas pueden ser sencillas, pero si están bien terminadas lucen elegantes, por lo tanto yo siempre trato de dar lo mejor de mí. Siendo franca con ustedes, considero que cuando estaba aprendiendo a hacer uñas invertí más tiempo en perfeccionar la forma que en aprender diseños, así que creo que eso resume qué tan importante es la forma para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de remover el exceso de acrílico voy a retirar el exceso de polvo y voy a limpiar la uña con un pedacito de papel toalla y alcohol 99%. Para resaltar la escarcha y el efecto chrome dentro de la uña, decidí darle un acabado brillante, así que voy a aplicar una capa de gel sellador como ven en pantalla y luego voy a curar bajo lámpara por 60 segundos. Para cerrar con broche de oro voy a aplicar aceite de cutícula para nutrir la zona. Y mis amores, este es el producto final. Espero que les haya gustado este tutorial y si les gustó, por favor no se les olvide comentar, suscribirse, darle like, compartir y darle click a la campanita de notificaciones para que estén atentos a todos mis videos. Nos vemos muy pronto con el favor de Dios, los amo muchísimo y que Dios me los bendiga.